¡Suscríbete al canal! 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 Ahora mismo yo te estoy observando Te digo que ahora mismo Esto no se pronuncia uedo que lo renuncia Quieren llegar hasta el más alto Todo nuestro sentimiento Se llama lujuria Llegar hasta arriba Y eso no es peor Y es por eso De lo que vengo si lo he decidido Tengo frases que jamás te olvido Tú sientes amor por el rap La pena es que jamás será correspondido Entonces, ¿qué vas de típico? ¿Quieres ser el mítico? Lo mío que suelto siempre es rollo químico Qué típico, que suelto es como un mitin político Y al final lo que tú piensas es algo efímero, tan líquido Que para mí ya no me sirve, por eso te digo Y te repito que es lo típico ¿Quieres un sentimiento que sea más típico? Yo siento lo que tú sientes, no es algo nítido Te vas perdiendo No es algo nítido, porque vengo en general Lo siento en la batalla, tú te vas a demorar Lo siento porque estoy viendo a través de todos tus vicios Tenías amor por el rap, lo mataste con artificio Porque lo que genera solamente es artificial Mientras que me concentro, mi sentimiento es natural Lo tuyo no lo genera, yo sí que soy tu general Un par reflexiones para que reflexiones sobre cómo actuar Estos son los sentimientos Y hablando del tema de antes, era mentira ¿Sabes por qué te lo digo? Porque de esta ya te mira Porque no es sentimiento, sino que es y las mentiras Porque hablando dentro de las instrumentales Mis sentimientos vienen pa' demostrarlo Lo siento, las tuyas no son originales A mí me da igual perder, solo quiero demostrar Ahora con la misma 3, 2, 1, silencio por favor Nos fuimos 3, 2, 1, tiempo Con la misma y creo que tengo el viento en contra Te lo siento por favor, silencio en lo pusido Quiero silencio, no quiero escucharnos alaridos Porque quiero que escuchen como se mueren un chacido No, no se mueren un chacido, me adelanto Si quieres mi mentalidad, el loco te la inflanto Seguramente te sentarás en ese banco Parezco tono porque soy ladrón con un guante blanco No eres un guante blanco, tampoco eres un barbero No eres un marciano, tampoco eres un guerrero Eres al que gano porque eres un portio cero Visto lo visto no está recho de la masa de raperos No te creas que puedes con tu estética Tú piensas que te puedes igualar y comparar con esta médica Eres otra puta histérica Yo con la fuerza te estoy torciendo full Y la fialdad de Capitán América Lo único que tienes de full es estar verde Porque no sabes rimar y afinar en la tonposición En cambio hablando de los vengadores en patrones Yo tendría la puntería en poesía de Ojo de Alcón Tienes Ojo de Alcón, te crees que ahora te ahoga Te repito que en el cuello fijo que va tu soga Es más llega tu hora Porque Thanos no es nadie contra tú Y tú no eres nadie enfrente de Full Hogan De Full Hogan, si solo haces alarte Te voy a explicar por qué vas a perder en este parque Porque hablando de Free Fire metes tanto relleno Que se muere todo porque los vengadores llegaron tarde No, no llegan tarde y ese es tu problema ¿Qué crees que puedes tú sentir con todo este tema? Y ese es tu dilema El amor se te rompió porque una chica te ha dejado El problema es que era Gema Era Gema Mi chica se llama Iris Entonces no me vengas a decir cosas tan easy No te pongas a hablar de porquerías y mentiras Porque te muestro a ser el villano, hermano, en esta película Eso es el problema, ¿qué te crees tú, chico? Que yo tengo un montón de cosas en mi mente que fijo que aplico Tú quieres ser algo que has encontrado Tu guantenete no es infinito si tu mente es algo limitado Tú me tentas bien, espinita, porque eres humano No me vengas a decir que en eso nos diferenciamos Te crees infinito si hablamos de conocimiento La soberbia es la primera causa de tu fallecimiento No te creas, me estás esperando a que caigas Este hombre es el fiel, tú tumbas y bailas Eso es lo que quiero, que ahora caes en babia No tienes nada, caes en desgracia ¡A loco! ¡A loco! ¡Tres, dos, tres, dos, uno! ¡Gracias! Por eso puedo hablar inseguro Que tú quedarás aquí con un poco entero Quieres ser bueno Pero no te puedes comparar Si estás en mi terreno, te digo la verdad, esto sería un poco un duelo Pero no pasará nada si contra tu cara es un poema que podría atribuirse incluso a Quevedo Porque te veo, tienes problemas, por eso te digo, suenas tocho Yo puedo hablar contigo y parece que enfrente quedas tonto Puedo decir otra vez que seguramente tú quedas muy tocho Pero tu problema en tu vida no son los estudios, sino vuelvas a ser con 808 Porque al final te rompes, no sabes, no puedes ir detrás de instrumentales Es tu problema y estás esperando que toda tu vida se acabe Pero eso es lo que pasa, tú puedes tener muchos estilos raudales Es mucho ingenio, pero sabes que para tu derramea seguramente no vale No hace falta que vayas a Hot Talent, no hace falta que vayas a instrumentales Por esos canales, porque yo soy el que al final hace que lo pases mal ¿Quieres entrar en la instrumental? No eres tango original Y es por eso que no puedes ni siquiera ver el final de este todo a pisar Llegas al fondo del caso, y eso a mí ni siquiera a mí me paso Por eso no puedes seguir el impulso del pulso cuando pillo el trazo Digo que te atraso, eres absurdo por eso te paso Me digo que ahora mismo me toca, no por ocasino porque este es tu ocaso ¿Acaso piensas que llegas al trazo en el beat? Me da para ti, no puedes ni siquiera igualar cuando en frente me da que está estrenando con fusil Quisiera ver cómo me trago aquí Me he trabado un par de veces a ver cómo te toca a ti ¡Tiempo! Señores, silencio, por favor ¡Tres, dos, uno, tiempo! Lo mío es rap, no se aprende en un aula Yo sé que lo que es rapeo ya te saca de la jaula Al final, hablando de avisar, te veo escupir como un animal Al pez lo saqué del agua Lo siento cuando vengo en cero Piensa que tú duermes hoy en el cementerio Quisiste tú venir de rapero y de guerrero Hablándola del duelo y todos los huevos tú el vaquero Lo comprendes aunque el ritmo no me favorezca Pero sí me favorece hablando en letra Lo tuyo no sirve, se cae como la lepra Buscas el rap real y luego tú ya lo entierras No, no, no lo sé, cuando vengo y ganas Hablando de avisar, yo te fundo en las marianas Hablando el rap real, tú eres el mar por las lianas Porque tú te enredas y sabes cómo ya acaba Haces ese rap y te pierdes por la red Mientras tanto el rap real no se mueve en internet Tú piensas que va a generar, no vengo a degenerar Hoy lo que haces y lo ves, sé que sigo siendo Aunque sea última Encima el rap creo que dura mucho más Entonces yo ya vengo, ya te lucho con el rap Me gusta escuchar el que sabe apreciar ¡Tiempo! Señores, silencio ¡Tres, dos, uno, tiempo! Llegó esta, grijo Christian, hi Christian Dior Yo te vengo a saludar porque rapeando soy Christian Pero soy Christian Dios, lo siento entre tú y yo Seguro que no hay color Hablaste de un duelo, bueno, yo lo tengo con el altavoz Porque creo que tú conmigo no eres suficiente Hablando de rimar nunca ha sido suficiente decente Eres como el cristal pero solo por ser adictivo A la hora de la verdad nunca ha sido transparente Entre tantos entes no sé si yo me contemplo Hace que la deidad salga ya del templo No sé si la base conmigo la concuerdo Pero me voy a la tumba y retumba el sonido de los cuervos Hey, hey, la lengua yo ya me muerdo Lo siento si yo mismo con esto pues no me encuentro Pero bueno al final con un rato me entretengo Sé que lo puedo sacar mientras todas las horas las surveo Veo que no creo lo que yo te saco Solamente leo y lo veo con miñacos Lo siento si te mato con disongos y atos Mientras tanto creo que todo el surpulo ato No voy por compás porque yo no soy como tú Me da igual un 4x4 o un 8 en el loop Yo voy haciendo uno por uno así que disfrútalo tú Hey, simplemente saco lo que vengo Si te culo con talento Lo siento si te mato como el final de ese cuento No sirvió pa' curarte las heridas es un cuento No te adaptas ni queriendo o eso es lo que tú me cantas Quieres ir rapeando y pocas veces te adelantas Hablas tú de cuervos o eso es lo que tú me cantas Y al final nos sacan ojos y van hacia tu garganta Quieren darme no ya es diferente a lo que piensas Por eso ya ahora mismo no es normal Digo que es original Hablaste de sulfato y también de otras cosas Porque yo soy el cristal que mato Quieres intentar, no vas a entrar en mí Y es por eso, espero a ver si esto lo comprendes Entras a surfear pero tú ya no lo sientes No sabes manejar las corrientes que hay en septiembre Entonces vas a dármelo, es diferente Lo que quieres es dármelo en el padrón Quieres entrar dentro de corrientes Y es sencillo, si yo clavo con martillo Sin ser un gran tiburón, aquí agribillo Dentro del padrón es más sencillo lo que piensas Dentro del padrón puedo tener el don Esto es caliento, no te miento en mí Nuestros crecimientos están hechos de dientes de megalodón ¿Qué te encuentras tú? ¿Qué? Vengo aquí a encontrarte con esta multitud Dime tú si me puedes destrozar estando aquí con multitud Y mientras tanto me da que rapear si es mi virtud ¡Tiempo! Bueno, las bases de DRAM ya las hemos destrozado Eso ya está roto, nunca se ha arreglado Pero bueno, en eso que me he basado Espero que esta base al menos sea de cuadrado Dejo la pausa para que se rían Porque está claro que rimar con típicas es en lo que confías Pero ten cuidado, primo Porque eres caos, que no te das caos Porque me trajeron un producto de los chinos No te creas que tú siempre por ir así sueltas cosas serias Porque la pausa dramática solo convirtió tu drama en comedia Entonces, dime tú, ¿qué es lo que promedia? Puedes estar por encima, pero de nivel siempre estás por debajo de la media ¡Wow! Estoy por debajo de la media si hablamos de batallas Pero si hablamos de freestyle, dime quién tiene más tallas En tu mente siempre el relleno te estalla Ten cuidado porque yo soy freestyle, vaya donde vaya Y eso es lo que a ti te falla Que crees que la fuerza de la mordedura del tiburón se mide por sus agallas Y quieres ir por delante y al final te callas Porque quieres ser diamante y por todo te rayas Me dice y implosiono Porque parece que en tu mente la evolución se quedó en sapiens, pero en el lomo Lo siento, mientras tanto yo en rap sí que se funciono No me vengas de valiente, covalente, solo eres carbono No soy carbono, aquí te mato Sí soy carbono porque exploto como C4 Paso el rato, cacho, no mato Ahora no eres Axel, pasaste a estar en el anonimato En el anonimato es donde me siento más amusto Nunca he buscado la fama, ganas o que esas tienen un gusto Yo quiero rapear, ser en el parque como el arbusto ¿Tú qué quieres ser, dime? ¿Qué te parece más justo? Ser lo que quiero ser, no lo que me dices Encontrar más colores, visualizar mejores matices Hacer algo que me realice No pensar en las heridas porque nunca siguran las cicatrices Pero ten cuidado porque en estudio un ensayo Me gustan las heridas, me recuerdan a mis fallos Las puedo mirar, son como un mapa corporal Que me recuerdan lo que he pasado y lo que tengo que lograr Pero sigues haciendo cosas que hoy en día no entiendes Los fallos solo te joden de los errores y que se aprenden Eso es lo que te pasa y no comprendes No es lo mismo, a ver si un día tú mismo, a tu mismo te reprendes Me reprendo, me reprendo cada día, pana Cuando estoy en la cama, cuando hablo con mi alcoala No necesito que venga un ente extraño A decirte que es un error y que coño se fallo Pero hay un problema, que tú hablas con tu almohada Pero hasta que su parte fría a ti te brilla la cara Entonces ese es tu drama Que no puedes entablar conversación ni con tu almohada La batalla seguramente creo que la vas a ganar Pero a mi no me importa porque sé que esto va a funcionar Yo te estoy respondiendo vivencias, algo de rap real Tú estás buscando el chiste y algo más de universal No, tú estás hablando de vivencias Y lo que estás confundiendo es que la tuya para todo sería experiencia Eso no es tu docencia Es más, estás sacando a relucir que tienes muchas virtudes Pero muchísimas carencias Te explico la docencia Mi docencia para mí es rapear, enseñar al chiquillo Tu docencia es ser el mejor, ganar y tener ese brillo Pero recuerda que te matan un castillo a su cuchillo Pero no te creas porque sigues siendo más ridículo Tú enseñas al chiquillo, pero dime ¿De dónde sacaste el título? Te lo das tú mismo y eso sí que es ridículo Te piensas en esto, que eres maestro y solo hay otro discípulo Última No me estoy dando título, tú mismo quedas en ridículo Lo siento si no entiendes cómo genero tanto vínculo Al final moriste, ves pequeñito Recuerdo algo de antaño y hoy te mueres como tíbulo ¡Muy bien! Como siempre la puntuación es una y de otra 302 contra 336 se lleva la batalla TAM ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!